Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes Y ahora en el segmento de manualidades Tenemos el placer de tener por acá Nuestros amigos de Betsy Ballons y manualidades Con la cual vamos a conocer Un poquito la elaboración de un Cono Un candy cono Vamos a conocer de que se trata Y que mejor pues con una especialista Hoy nos acompaña por acá Beatriz del Carmen Urina Con la cual nos va a hacer Este candy cono Y que mejor que usted también pueda Adquirirlo, comprarlo No solo todo lo que ellos elaboran Sino también las diferentes opciones Que le ofrecen de servicio Mi estimada Beatriz Buenos días y bienvenida Hola, buenos días Un placer saludarlos como siempre Sí, como decía usted Esta mañana vamos a elaborar Lo que es un candy cono Bueno, mientras estamos aquí conversando Vamos a irles platicando un poquito De lo que vamos a elaborar Ok, esto es a mí Es tendencia Me encanta porque nos trae siempre Tendencias que están Ahorita en el mercado Y las personas perfectamente Pueden ellos El adquirir Cada una de estas opciones Que son pues muy versátiles Muy variadas Y le ofrecen la oportunidad De que usted pueda divertirse Y dar algo muy espectacular De obsequio Hablanos por favor Así es Bueno Vamos a utilizar esta mañana Lo que es una cartulina ¿Verdad? Tenemos un trozo de cartulina cuadrada Ok En las mismas medidas Necesitamos poropla Globo, foil Por lo menos este candy cono Lo vamos a elaborar con chocolates Ok Con chocolates lo decoramos Con papel chino Y bueno Poco a poco vamos insertando Ya trajimos una parte adelantada Ok Pero esto es un cuadrado De 25 por 25 Y con esto hacemos nuestro cono Colocamos el El color plan En este caso es un color Pues brillante Y Iba a decir fuccio Pero no es fuccio Un color morado El cual Pues le da Ese tono muy bonito Para ese cumpleaños Para esa fiesta Para ese evento Que usted está llevando a cabo Para ese detalle Que le quiere regalar A ese ser querido Que le encanta En este caso Como ya mencionaba Beatriz Este caso Pues nos trae chocolate Pero puede ser obviamente El cono bien variado Y bien versátil Con los diferentes productos Ok Estamos viendo la elaboración Que él es experta Entonces lo hace ver fácil Nosotros nos complicamos acá Ahora ya está colocando Otro tipo de accesorios Si Vamos colocando poco a poco Nuestra decoración Lo que son los chocolates Galletas y esto Vamos a colocarlo De una manera En que el arreglo Se vea ordenadito Para que se vaya viendo bonito Estamos viendo Si Como usted decía Es para cualquier ocasión Puede pues No necesariamente Tiene que ser una fecha En específico Puede ser para el cumpleaños De un amigo De una amiga Puede ser para la mamá Para el papá O un detalle diario Y cotidiano Que usted quiere regalar Que es mejor que pueda Perfectamente acercarse Con expertos de la materia Con nuestros amigos De Bex y Barrios El cual le van a ofrecer Estos servicios Y estos productos Para que usted le lleve Esa sorpresa A su ser querido No solo regale El día del cumpleaños No solo regale El día del aniversario El día del amor El día de la amistad El día del padre El día del amor Cualquier día Puede ser especial Y que mejor Con Bex y Barrios Exacto Cualquier día Es especial O sea Cualquier día Podemos decir Mandar un detalle Poner un detalle ¿Verdad? Incluso Acá estamos viendo Le damos un poco A poco Nosotros estamos Ya casi Culminó De hacer Elaboración Oye Pero aquí Los productos Por ejemplo Vos le das Opciones Ella te puede decir Yo te llevo Estos dulces Y yo quiero Que estos dulces Sean parte De lo que es El cono O igual Me dejamos Le decir Que le das Las opciones Que vos Adquirís Todo Y también Ya lo Das completo El servicio Así es Si el cliente Nos dice Bueno Poneme Solo Una marca En específico De chocolate Y nosotros Se la ponemos También El candy Cono No puede ser Solamente De dulces Sino que a veces Lo podemos hacer Con cosméticos Si es para una señora Para una muchacha Una amiga Puede ser Con cosméticos Puede ser Con Con splash Con cremas Lo que ustedes O sea Nosotros Se lo elaboramos Y puede perfectamente Significa entonces Que es muy variedad Y muy versátil Y eso es lo que te hace El stand icono O sea Te da la oportunidad De poder jugar Con todos los productos Que quieras Perfectamente implementar Así mismo es Y para cualquier ocasión Es un hermoso detalle No solo para mujeres También para varones Así es Lo único que cambia Es el color ¿Verdad? Ahora no solo regalan Los hombres También regalan Las mujeres Y por eso Ustedes amigas Te le dientes Quieren regalarle A su marido A su novio A su esposo A su tío A su prima A su abuelo A su papá A quien usted quiera A su amigo Llame Ahí están los números De estudio en pantalla Usted llama Y se puede llevar Este candy Solo tiene que llamar A los números Del canal Y usted puede ser el ganador O la ganadora De este candy Cono para darle A ese ser querido El día de hoy Demostrarle ese amor Esa amistad Ese valor El poder de mostrarle Ese aprecio Que tiene Que mejor con nuestros amigos Que también ofrecen No solo estas opciones Ya escucharon A nuestra estimada Beatriz Lo que nos mencionaba De que tiene variedad Adecuada Para que usted Perfectamente Puede elegir Como lo quiere Así mismo es También les ofrecemos Los que son Centros de mesa Cajitas Cajitas dulceras Les ofrecemos Esta es una cajita dulcera En la cual Ahí también viene Con grandes sorpresas Que usted puede Perfectamente ahí Poner O centros de mesa Para esos eventos Que se avecinan Bueno Pasó el día del amor Pasó el día de la mujer Viene el día de las madres Viene eventos Para la semana santa Entonces que mejor Que usted pueda decorar Cualquier área Una pool party Un evento Que quiera hacer Con familia Una parrillada Quiere decorarla Hágalo con nuestros amigos De Betsy Valos Que tienen grandes opciones Así mismo es Sigan llamando Para que se me lleven Este candy cono Gracias a nuestros amigos De Betsy Valos Y puedan no solo regalarlos Sino también disfrutar De esta variedad Oye Mi estimada Beatriz Esta versatilidad Esta facilidad Que no sea Por la práctica Obviamente Pero también Algo muy interesante Es que ustedes Siempre están indagando Que está de tendencia En el mercado Porque muchas personas Pueden decir Ah voy a regalar Un buquer De caramelo Que es lo más conocido Que es de la vieja escuela Pero ahora vemos Que hay tono Vemos que hay cajitas Sorpresas Vemos que hay diferentes opciones Y ustedes las tienen a mano Así es Estamos al día ¿Verdad? Con lo que va saliendo Con lo que las personas buscan Nosotros lo hacemos realidad ¿Verdad? Lo que a usted Se le venga a la mente Lo hacemos realidad Y sí Ahora esto es lo que está en tendencia En vez de flores Regale conmigo Exacto Chocolates Qué rico Para nuestro siguiente invitado Para todos sus clientes Que llegan Llamo a platicar con él A su empresa Pues le puede regalar Un candy cono A todos Gracias por venir Aquí tiene su lente Y tiene un candy cono Es excelente atención Y también A todos nuestros amigos Emprendedores Empresarios Que es mejor Que pueden dar un detalle Un plus A ese servicio que ofrecen Háganlo con nuestros amigos De Bexin Ballons En el cual Les ofrecen Esta excelente variedad Y me encantan también Los colores de tendencia Que ocupas Porque hemos rosado De diferentes tonalidades En los cuales Obviamente Les dan ese detalle Más bonito A ese cono Que no solo es para mujer También puede ser para varón No hay ningún inconveniente Así mismo es De hecho ahorita Para el Día del Amor y la Amistad Tuvimos varias entregas Sí Para varones Y así que bueno Ahora nadie se queda atrás No Ahora nadie Es más Usted puede regalar Los abuelos regalan Los niños regalan Todo el mundo regala Usted puede perfectamente Dar ese detalle Cuando también De Bexin Ballons ¿Cómo pueden ver Como le repito? Y bueno Estamos a la orden De hecho también contamos Con servicio de entrega Bexin entrega Que también es algo propio Ok Y bueno Sí y entonces Para cualquier mandado Exacto Que se entrega Usted ahí lo llama Y le lleva lo que sea No se preocupen Así mismo es Nosotros se lo llevamos Hasta la puerta de comodidad De su hogar O de la oficina De el trabajo ¿Qué está esperando? Desde ya Quiero Miren que bonito Y aquí viene Un emblema El love De amor Aquí está su corazón Y ahí tiene Un candy cono El cual usted Hoy puede ser ganador Siga llamando Para que usted Venga a retirar Este candy cono Gracias a nuestros amigos De Bexin Ballons Mi estimada Beatriz Muchas gracias Muchas gracias A ustedes también Y es un placer Siempre estar con ustedes ¿Número telefónico? Sí 8173 4090 Estamos a la orden Para cualquier pedido Consulta Para decoraciones Siempre a la orden Ok Muchísimas gracias Mi estimada Beatriz Siempre un gusto Tenerte por acá Y ahí usted Perfectamente puede Adquirir todo ello Qué mejor Que nuestros amigos De Bexin Ballons El ganador De lo que es Este candy cono Lo tenemos para acá Y es Sidney Romero Cruz Sidney Romero Cruz Desde el reparto Walter Ferretti Él es el ganador De este candy cono El cual mi estimado Sidney Veníte a traer Tu cédula en mano Y aquí con mucho gusto Te lo entregamos Después de las 10 de la mañana Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 솔직히 Dispchez canal12